Hola amigos, buenos días, estamos con Mateo López Vamos a hacer un vuelo en parapente con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío Antes de todo vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras Tenme aquí por favor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Estamos listos para... ¡Eh Mateo! ¿Qué tal? ¡No, yeh! ¡Chimba! ¡Veci la ciudad de Gasol! ¡No, esa... ¡Se da ya! ¡Vájate! ¡Vájate el tapabocas! Quintiaba el madrero Venga, quintiaba el torero Quintiaba el madrero Quintiaba el madrero Y donde vamos a aterrizar? Gracias, ahorita te digo Quintiaba el madrero Quintiaba el sardón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!